¿Por qué las hijas de Neumann pasan sus vacaciones separadas? Inseparables. Desde los tiempos del mediatizado divorcio, Nicole Neumann centró su vida en torno a sus tres hijas. Indiana, Allegra y Sienna, esos soles que nacieron del fruto del matrimonio terminado con Fawian Cubero. Siempre estuvieron al lado de la modelo. Claro que Poroto se ha exhibido como un padre muy presente, sumamente cariñoso. Que ha librado sus batallas para implementar un régimen de visita justo y equitativo. Aunque esas coordinaciones sobre cuándo retirarlas o devolverlas han provocado escándalos. Nikita ha pegado el grito en el cielo en cientos de oportunidades para denunciar públicamente que su exesposo se retrasaba o que no le avisaba de algunos detalles. Lo cierto es que esos periodos fueron variando y ahora reina una paz aparente. Pero lo llamativo se entrelaza con las decisiones que ya toman de manera personal alguna de las hijas. Sobre todo la mayor indiana, quien ya transita por los 14 años, es decir, plena adolescencia, con otra conciencia y poder de elegir sus propias aventuras. En ese sentido, sorprendió lo que sucedió el fin de semana pasado. Resulta que Nicole armó las valijas y se trasladó a San Juan. Porque ahí se definió el título de turismo carretera que ganó su novio, el joven Manu Ursera. En esa provincia, Neumann estuvo con Allegra y Sienna. De hecho, la modelo subió contenidos a sus redes sociales para exhibir algunas actividades de entretenimiento que desarrollaron las tres juntas. Como disfrutar de un lago para paliar las altas temperaturas y remar un poco en familia. Una tarde a pleno sol y risas. Lo llamativo sucedió con la mayor, porque en lugar de sumarse a su madre y hermanas prefirió viajar con Cubero y Mika Biciconte a Mar del Plata. Así, la adolescente se mostró en la playa, tomando sol con la pareja de su padre y también jugando con su medio hermano Luca. Desde el círculo cercano a Neumann y Poroto cuentan que se producirán más de estas movidas entre las hijas y que en más de una ocasión no se manejarán tan en bloque. Dado que ya hay ciertos acuerdos para que la más grande se desenvuelva con más libertad. Es algo que ellas quieren y los padres se lo respetan, revelaron.